hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo desactivar los comentarios en kawaii de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo vamos a ir a la aplicación de kawaii voy a entrar luego este vamos a hacer lo siguiente vamos a darle a el símbolo de la persona que está en la parte inferior derecha y luego nos vamos a dirigir a la parte superior izquierda le vamos a dar de allí vamos a darle donde dice configuración de privacidad acá nos va a aparecer una serie de opciones y lo que tenemos que hacer es activar o habilitar esta opción que dice restringir comentarios importantes se activa esta opción sólo las personas que sigues pues pueden dejar y ver los comentarios en tus publicaciones o sea solamente lo que sigue del resto no van a poder ver tus comentarios los vas a restringir totalmente y de esa manera muy pero muy fácil y sencilla estaríamos desactivando los comentarios en kawaii de una manera muy pero muy rápida bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirvió no te sirvió compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram o alguna otra red social así que me despido de ustedes hasta luego